Charger, el fotógrafo, es una película tailandesa del 2004, la cual nos cuenta la historia de un fotógrafo y su novia que atropellan a una mujer con su automóvil, pero ahora deben enfrentar la ira de su espíritu vengativo y nos muestra la historia más allá de un simple accidente. ¡Gracias!